No sé ni cómo cantarla, la verdad ¡Pff! ¡Paro! ¡Hey, qué pasa, gente! Soy Atreyu y aquí estamos en otro vídeo de Bitchaber Hoy vamos con un Ravel Un Ravel que la había intentado muchas veces y no he sido capaz, no he sido capaz, no he sido capaz hasta hoy ¿Por qué? Porque me he puesto el avatar adecuado, ¿vale? Sé que no soy un Ravel, pero me parezco, ¿vale? Más o menos Es que sí, ¿vale? Y ya punto Y voy con las katanas, así que, oye, me la voy a pasar Spoiler, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Y venga, me la paso! ¡Uh! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Wow! de lo más difícil que he hecho, chaval joder vamos he fallado unas cuantas notitas pero hostia, es que es la primera vez que me la paso gente, gente, la primera vez que me la paso la he intentado nueve veces no podía, y digo, me voy a poner a matar que, bueno, creo que no es de un Ray Paul, vale creo que, bueno, el personaje principal ya sé que no pero bueno, creo que la estética más o menos, entre la espada siguen los pelos y tal, digo, oye, pues mira eso y las katanas, oye pues me ha valido, me la he pasado el 243 del mundo, pero no veo la satisfacción que le ha pasado el trozo ese y las empiezan a liar, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado, y tú no puedo, cabrón bueno, se la dedico a todos aquellos que me habían pedido, vale que había subido un trocito a TikTok pero no había sido capaz de pasarme la canción para subirla a YouTube, así que aquí la tenéis, os la dedico un rrrrabble, un rayball un rrrrrrr no se pueden decir demás cosas, ¿no? un rabel, un rayball, un rayball un rayball, un rayball, ya está, está bien oye, pero mola mucho, ya hace la canción, la verdad es que está guay, es muy divertida pero macho sudan, macho sudan la cabrona bueno gente, pues espero que os haya gustado que les deis al like, comentéis, suscribiros y compartid y hasta luego, bye bye y gracias 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 gracias